Música Interrumpame, decime Sorry, sorry, sorry Pero no quiero mostrar las cinemáticas Espérame, espérame No quiero mostrar las cinemáticas porque La última vez que mostré cinemáticas de un juego Casi me dan dos strikes De un chingadazo Ok, entonces no vamos a mostrar cinemáticas del juego Creo que ya se los había comentado Pero por si no los han visto los episodios anteriores Se los recomiendo, están buenos Este Bueno, esta misión no sé de qué chingado se trate Ok, veo unos jets Me imagino Y un portaaviones, supongo que va a ser de guerra de barcos Porque aquí Creo que utilizas de todo No sé si se vayan a utilizar los jets Que no creo Pero, pues quién sabe, ¿no? La neta Yo le tengo pánico a las alturas Hasta en los videojuegos Imagínense Pero bueno, banda El episodio anterior duró como 20 minutos nada más Esperemos que dure un poco más este pedo Espero que les esté gustando la campaña Voy a estar subiendo Todos los episodios en fácil Porque la neta No la armo ni así Entonces, pues Vamos a ver a qué vamos Acabamos de declarar la alerta 1 El plan ha cambiado Vamos a despegar ahora El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados El DASK nos informará en vuelo Pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán En el aeropuerto de Merabad Inteligencia tiene imágenes por satélite Creen saber dónde está Al-Basir Al-Basir Así que Enseña los colmillos, Hawkins Vamos de caza Hawkins Verga, si nos vamos Una buena Uy, qué rico trasero Lo tienes tan plano, carnal ¿Qué te pasa por estar sentado tanto tiempo en el aire? Uy, miren, miren allá No mames Se ve toca su madre, güey Ay, hasta escalofríos me están dando No mames Ay, güey Se ve bien chingón, eh No mames No me digas Neta, me voy a ir en esa madre Oh, qué loco, güey Ah, no mames Ah, no mames Ah, hasta poca madre Este pedo, eh Ah, vean las luces Cómo se ve el juego No mames Vamos a por ello No mames Si nos vamos a ir ahí, güey Chinga tu madre No, güey No, me cagan Me da miedo, me da miedo No, güey No, güey Ay, no Vete a la verga Si nos vamos a ir ahí, güey Ah, no mames Estoy nervioso La neta Estoy nervioso Y dice que no voy a pilotear yo, eh La cabina ¿Cómo la cierro? Ay, güey Tengo miedo Qué loco está este pedo Tengo miedo, tengo miedo Espérenme tantito Ay, güey Minche, piel se me enchinó toda Así bien cabrón No seas mamón, güey Qué experiencia tan realista De un juego La neta Pues no tiene las gráficas Más chulas Que existan en el puto planeta Pero aún así Se ve de poca madre, banda Perdonen si hago esta pausa Pero neta Estoy muy, muy nervioso, güey Ya lo has oído, Hawkins Flap y el flash En el lado izquierdo Eh, el flap Del izquierdo Ok, ¿es eso? El del derecho Está chido, carnal ¡Chido! ¿Qué onda, banda? Un momento Inicia visor de pantalla del casco Presiona la E Tengo una luz verde ahí delante Cambia a cañón Ok El cañón Vale, el cañón gira Está bien Vulcan M61 Ah, y M9 Según yo sé Ah, sí es misila, güey Sí, según yo estoy bien Venga, tengo misila Arma y comprueba las bengalas Bengalas De acuerdo Las armas y las contramedidas funcionan Extremos bien Antes bien Bajos bien Sin luces de salida Vista y atrás Allá vamos Vete a la verga ¿Se voy a conducir yo? No, güey No quiero despegar No seas mamón, güey No, no, no Vete a la verga Ah, cómo se vio eso Vamos allá No, 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 no No, 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 no Ah, a la verga, güey Qué poca madre esto todo Ah, qué loco, güey No mames, no tengo palabras para esto, está increíble Vean, no mames Que pinche experiencia de juego tan chingona Jamás vas a chocar A ver, aguanten, es que no se escucha, no se escucha chido No, pues está bien, o sea, no se le puede subir Así es como se escucha Conferra 2, 1, 2 y 10, ¿no? Pues no estoy manejando yo, ¿eh? ¿Para las bengalas era con X o no? El tallador era sin 5, ok Ah no mames, vamos, vamos de subida, ¿eh? Se ve de pocaso Pinche madre, güey Ok ¿Dónde está rápido? Uy, güey, que loco se ve este pedo A la verga Ok, creo que vamos a guardarnos en el aire Ok, creo que vamos a guardarnos en el aire No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Qué es ese? Ah, bien vergas, güey ¿Para ponerse atrás de nosotros? Suelta bengalas Suelta bengalas Suelta bengalas Ah, suelta bengalas Uy, güey Suéltalo, suéltalo, perro A huevo, a huevo Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vamos, ahora nos tocan nosotros Pinche perro de mierda Ponte el casco, ponte el casco ¿Qué pedo? ¿Por qué me lo marcas así? ¿Dónde está ese cabrón? Ok, ahí va, ahí va Ah, la puta con esa vuelta Tenemos otro, ¿no? Acá al lado Chinga tu madre, puto Ya muérete ¿Cómo le damos, güey? No le puedo dar Chinga tu madre, neta No lo veo, no lo veo, no lo veo Verga Estoy tirando las bengalas Estoy tirando las bengalas No mames, está bien A la verga Uy Tíralas, tíralas Pichas bengalas A la puta, a la puta, a la puta Bengalas a lo pendejo, bengalas a lo pendejo Puta, este pendejo Tiene que estar centrado de huevo Iy, que pinche sortudo Ahí está, ahí está, pendejo No seas mamón No le puedo dar Es que este idiota No seas entra A huevo Ahí está, dos por uno Uy, da muchas vueltas Esto me está mareando What the fuck Me marco Ok Agüeevo Y un chingo de aviones Por dos lados Ah, hijo de la verga Wey Estoy tirando las bengalas Estoy tirando las bengalas Qué pedo Pero está bien lejos Aquí va, aquí va A huevo A huevo Pulero Uy, wey Este cabrón Se mueve como loco en el aire Ya no pasa nada No pasa nada Ya, wey ¿Qué hace esto? Tu cabrón No, se me está mareando bien machín Yo nomás volteé los lados O sea, aquí es a la derecha Y acá a la izquierda Ay, 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 ay Don vergas ¿No? Don chingón Un aviso de radar Carnal Oh, oh Carnal Pon las bengalas Pon las bengalas Vamos a De la verga Ahora son dos Vete a la chingada Contramedidas Se buggeó lo del casco ¿Se dan cuenta? No se ve Ahí viene ¡Ah, la puta! Ya venía Ok, me lo vi Uno detrás Y otro ¡Qué gato madre! ¡Ah, la perga! ¡Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar! Lo maté y no sé cómo ¡Tíralos! 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 ¡Venga las bengalas! ¡Verdga, güey! ¡Verdga, güey! ¡Verdga! 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 ¡Verdga, esto va a valer pito, güey! No se nos quita de atrás Ahora nos toca a nosotros ¡Hijo de la verga! ¡Vas a la burga, hijo de la chingada! ¡Ay, estuvo loco! ¡Está bien loco este pego, güey! ¿Qué hora qué pedo? ¿Ya es todo? ¡Espero que ya sea todo, güey! ¡Se pasaron de verga! Bien, ahí van unos avión-siris. Y esa madre... ¡Hala! ¡Oh, son bombarderos! ¡Nos están atacando desde el suelo! ¡Verga, güey! ¿Ataque terrestre? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo desde el suelo o va? ¡Hora de a bombarderos! ¡Qué loco, eh! ¡Cesado 2-1-2, 4-6! ¡Llegando a la zona indicada con el posible objetivo importante! ¡Oh, está bien culera a la mira, güey! ¡Tiene una unidad en tierra! ¡Nombre, código, cegador y aquel 10-0 y 2-2! ¡Pas un nacimiento de J-Lat! Las explosiones que se ven en el rey disparan ¿Como lo cambio? Ya dispare, ya Ahí está Ya lo lancé Ahí va, ahí va, ahí va el misil Acá, acá a la derecha va ¡Dale verguero! ¡Toma puto! ¡Ja, ja, ja! Está chingoncísimo este pedo, eh Tenemos contacto visual con camiones de combustible cruzando la pista de despegue Se dirigen a los cazars Recibido Ariete los dos Te marcamos con los objetivos Recibido 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 Ya llego, permaneces a la espera Pulsa dos, deducción de bomba, ok Cuatro seis, recibido De acuerdo, Hawkins Cambia infrarrojos y encuestra esos aviones Aviones, infrarrojos con C Ok Ok, ya no Pulsa ratón, solista Roam, todos los aviones Híjole la verga, está bien difícil apuntar aquí, así Voltea hacia acá, hijo de la puta madre Un camión, acá hay más ¿Por qué rebota la pinche mira tan culero? Hijo de la verga, o sea, apenas lo había lanzado el hijo de la chingada No te espera No te espera No seas mamón Tengo vuestro nacer, voy a entrar ¿Vas padrino? Ahí hay un camioncito No te espera No te espera ¿Y ahora qué? Tiro un 4-6, aviones saliendo de esos bunkers reforzados. Intentan despegar, cambio Oh, ya lo vi, ya lo vi Ok, atenta estos 3 búsquedas al otro lado de la terminal principal Usa el infrarrojo y marcanos con laser para 722 Eso es, aguanta ahí Dale, 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 dale Impacto directo Ok, aquí hay otro Aquí llegadores, los tenidos procatan dando la vuelta en la pista 1-2 A la puta Falta, falta Ya no me deja ver las nubes Este es el último ¿Dónde verga está, wey? Ya lo vi, ya lo vi Ah, ok Estén atentos para atacar si se busca el objetivo Recibido Recibido De acuerdo, Hawkins Preparate para atacarles con una mazada de ametralladora Segador 1, pesado 2-1-2 Atención, una aeronave se les acerca desde el sur a baja velocidad Actitud 502, tienen contacto visual, cambio Recibido Recibido Es un helicóptero, parece que se dirige hacia los vehículos Recibido Tienen a 4-6 en posición 4-6, aquí llegadores, necesitamos que salgan de los coches para poder verificar el objetivo Permanece de la espera para atacar Recibido Bulldog 3-3, marcaremos con laser para una pasada de ametralladora Recibido Recibido Teclar, vamos a dar la vuelta Definitivamente son del PLR Retenir vía libre para atacar Vía libre Visita la zona 3-3 está a la espera 3-3, ok Batán y T Estén subiendo en 5 metros segundos Denle con todo A chingar a su puta madre, wey Oh, se escaparon algunos Algunos se dan a la fuga, podéis eliminarlos también Recibido Una bañadita Ahí están todos, ¿no?, en la bola Oh, unos se escaparon Hasta allá va uno, ya se escapó Por acá iba otro en la carretera, por ahí hay otro Dos unidades aqueadas asegurando la base de área El activo a continuar con el ataliente a nuestro Recibido Recibido Y comprendido Apaga la cámara y volvamos al contra aviones ¿Cómo la apago? Ok еще Pesado 2-1-2 Tiburón 4-6 saliendo de la zona O que vivo Recibido dirijan 0-1-4-0 cuidado con el tráfico al volar sobre el agua 2-1-2 Corto y cierro Estos claros bien locos, ¿eh, banda? Llevamos poquito tiempo, banda. ¡Órale, cabrón! Es que no sé si sepan ustedes, pero cuando aterriza un Jedi en un portaaviones, hay un gancho que lo sostiene de que se siga y se vaya para el mar. Es lo que hace que lo detenga porque van demasiado rápidos, pero es un pinche ganchísimo, ¿no? Hay unas pinches cuerdas gigantescas, güey, ¿no? De acero, aparte. Está muy pro, está muy pro el juego, la neta. Lo que me decían es que es muy corto, la verdad es que no dura tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pedo, ¿no? Operación guillotina. Si ven que así en fácil me matan, imagínense si lo pongo normal, güey. Normal para mí es hard, ¿no? Es difícil, ¿no? Y en difícil es legendario, como en Halo 2. Oh, no es dejo en Halo 2, banda. Pero no veo... Ok, ok, la, 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 la. Antes de que me chinguen por esa madre, voy a quitar banda, lo siento. Pero ya si a ustedes les interesa saber qué pedo con las cinemáticas, pues les recomiendo que se compren el juego. La verdad está muy chido. Está muy pro. Si tú te la compraste, no, mi network me lo regaló. Como de los juegos viejitos que había, me lo regaló. Qué gran ciudad. Ok, vamos a echarnos diez minutos más de gameplay. Porque nos falta tiempo. Vale. A ver, aguanten. Sí, vamos a echarnos diez minutos más de gameplay ya para terminar el capítulo de hoy. Y en el siguiente capítulo, pues supongo que seguiremos con esta misión. Ah, no mames. O sea, ¿se dan cuenta de esto? Cuando todavía no salía el Halo 4, había un video de fanáticos que habían hecho la misma escena. Nada más que con otros edificios más tipo Halo, güey. Es la misma escena, ¿se dan cuenta? Con el árbol y todo. Qué cagado, güey. Entonces, más yo no era para Halo, era para este pedo. ¿Qué ves, carnal? A todas las unidades rebeldes. Comenzamos la misión. Repito, comenzamos la misión. ¿Ahora somos rebeldes o qué? Prepara el mortero. ¿Qué? Ah, es un mortero. Vamos. ¿Qué pedo es eso, güey? ¿Pinche hidra? Corre, corre, corre. Por el buleba. No, no. ¿Dónde está madre como de...? ¿Dónde esperas que corra así? ¿Estamos en China o qué pedo? ¿Esa torre dónde es? ¡Hala! ¡Hombre, caído! ¡Hombre, caído! ¡Vamos! ¡Vámonos, padrino! ¡Vámonos! Mi compa ya se fue a esta casa, la verdad. ¡FIRE IN THE HALL! No tengo un balazo. ¡Oh, pobre arbolito! ¡Hombre, caído! ¡Hombre, caído! ¡Espérenme, culeros! ¡Oh, estamos en el periférico, carnal! ¡Oigan de vivas! ¡Y el campo libre por encima! ¿Les gustaría que jugara a Corre con México? ¡No, mame! ¡Está bien pro ese juego! ¡Claro, clásico! ¡Que salen los güeyes así! ¡De tipo soldado americano de Estados Unidos! ¡Ya saben, el clásico soldado americano de Estados Unidos! ¡Don vergas, ¿no? ¡Clásico! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, escopetirri! ¡Ambraza, abraza, abraza! ¡Shut, shut, shut, shut! ¡Levántame, pendejo! ¡Pinche huevas! ¡Ay! ¡Corta luz de mierda! Pensé que era un francotira ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, se ve perraba! ¡Pero luego levantan las armas y ya ni balas tienen! ¡Pero si es que hay muchas de estas madres, eh! ¡Ah, tu puta madre! ¡Puta, no me duran nada las balas, güey! A ver, aguanten ¿Qué pedo? ¿Ese hueá de aquí se murió? ¡A ver, me voy a llevar esta! ¡Yolo! ¡Chinga su madre! ¡Nada que...! ¡Uy, güey! ¡Nada que las pinches balas de... ... y armas de esta madre! ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Nada ya, chus! ¡Madre, es la misma de ahí atrás! ¡Uy, güey! ¡No, si sabes que me tenía que traer esta madre! ¡Uy, se murió otro pendejo aquí! ¡Hola, verga! ¡Qué gato madre, güey! ¡Están bien... ... labrones! ¡Oh, este es como M16! ¿No? ¡O M4A1! ¡Ya, putos! ¿Por qué siempre me hacen focus a mí? ¡Venga, espúzalo! ¡Se han alcanzado! ¡El campo ha cubierto! ¡Amigo, está bien! ¡En la colina! ¡Ahí te va en tu colina, perro! ¡Hueve! ¡Ah, no mames! ¡No le salió esto! ¿Quién me estaba disparando? ¡Ah, están ahí arriba! ¡No está tan mal esta, eh! ¡La, la, 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 la... ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué pedo! Ahora vamos a llevarnos esta... ¡Agáchate, agáchate, 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 porque están de a peso los, los balazos! ¡Están de avaro! ¡Órale, padre! ¡Ya les voy a dar a mis compas chingas, tu madre, güey! ¡No veo ni verga con esta pinche, mira! ¡Gato madre, gato madre, gato madre, gato madre! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Gato madre, puto! ¡Oh, esa era como M16, ¿no? ¡Ah, es con la R, puto madre! ¡Ay, güey! ¡Está bien cerrado, güey! ¡Sí, es como M16 con mira, con red dot! ¡Fuego! ¡Ah, ese hay un puto allá arriba! ¿Qué te ayudo, padre? ¡Chinga, y esta es como la que... ¡Ah, sí, es como la que traigo! ¡Huevo! ¡No, está bien pro, güey! ¡Ya sé cuál va a ser mi arma favorita, la que tenga el Battlefield 4! ¡Pobre cabrón! ¡Vean! ¡Se incineró así! ¡Ja, ja! ¡Los bugs, güey! ¡Misilazo, no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hug, hug, hug! ¡Yo la abro, yo la abro! ¡Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatodale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, pinches vergueros! ¡Cámara! ¡Cámara! A ver... ¿Yo también la puedo abrir? ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No mames! En esa entrada estuvo bien pro, güey. Vamos a vinta para atrás el ve y le dispara. ¡WTF! Se quedó recargando, ¿vieron? Y no se cargó, ¿no? ¡En los dos apartamentos! ¡Uno tres se separará de rebelde para esta misión! ¡Tú, únete! ¡Láser en tu cara! ¡Láser en tu cara! ¿Mi tarrito? ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Saca las chelas! ¡Saca las del commander! ¡Vámonos! ¡Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca! ¡Volando chavetas al que se atraviesa! ¡Somos sanguinarios locos! ¡Bien hondeados! ¡Nos gusta matar! ¡A huevo! ¡Súbele, puto! ¡Ahí está la radio! ¡Jejeje! ¡No, es que se pone bien loco! ¡Está bien hardcore el juego, Alan! ¡Está bien rápido, güey! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pinche huevo! ¡Todo es en putísima! ¡No mames! ¡Esto parece pinche... ¡Ponserno de viaducto, güey! ¿Vieron? ¡Nos vamos en el viaducto! ¡A huevo! Viaducto, Miguel Alemán ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Mira huevo, güey! ¡El viaducto! ¡Porque no hay luz, cabrón! ¡Nunca hay puta luz ahí! ¡Ah! ¡Vamos en Santa Fe, güey! ¡Por los edificios! ¡A huevo! ¡Vamos en Santa Fe, padrino! ¡Vamos en Santa Fe, padrino! ¡Vamos para la unidad! ¡Vamos para la unidad, Scope! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora ya también sirve el estacionamiento en el futuro del viaducto a huevo. ¿Dónde va? Práximo 1-3, hace falta dar la vuelta. Vamos a echar este vehículo fuera del camino. ¡Ya los has oído! ¡Para! ¿Bajamos? La cámara. ¡Acabemos con esto! ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Veta la perga, güey! ¡Ay no mames! Un talque de gas de ese tamaño no explota así, güey. Explota super cabrón. ¡Vámonos! 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 ¡Hijo de la verga! ¡No te me atravieses! ¡Vamos a una posición elevada! ¡Trackboard conmigo! ¡A cámara! Es que como casi no les escucho lo que dicen estos cabrones, tengo que leer los estítulos y me pendejo un rato. A ver pendejo, ¿me dejas pasar o qué? ¿Cómo eres? ¿Qué es? ¡Ale pupo! ¡Mueve las nalgas! No se tolerará el fuego, amigo. ¡Me vale verga! Estos güeyes son bien estúpidos. Ya métete de a YOLO, chingues de su madre. Vamos a caer por Detroit. Tan pronto como salgamos, quiero que les friáis con fuego de flanqueo. ¿Comprendido? ¡Recibido! Pues la banda, así que voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les esté gustando la serie y nos vemos en el próximo episodio de Battlefield 3. ¡Bye bye, la bandiurris!